¡Hola! Dios te bendiga y Dios te guarde, te saluda tu hermano evangelista Manuel Heredia. Y es para mí un honor poder hoy saludarte y darte la bienvenida a este tu espacio, Jesús está en mi barca. Ven, la Biblia nos relata en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, que en una ocasión Jesús se montó con los discípulos en la barca yendo de camino hacia la vara y una gran tempestad se levantó de camino que buscaba hundirlos, buscaba hundir la barca. No solamente hablando de este paisaje bíblico, específicamente lo que te quiero enseñar no es que Jesús estuvo en la barca, que la barca estuvo a punto de hundirse, sino más bien, lo que quiero hablar es lo siguiente, El que Jesús esté contigo en tu barca, el que Jesús esté contigo en ese camino que emprendiste, en esa decisión que tomaste, no quiere decir que en el camino no vas a tener obstáculos, no quiere decir que en el camino no vas a pasar por circunstancias que te harán flaquear y que te harán creer que Dios no está contigo. A veces esas son las mayores confirmaciones de que Dios está contigo, de que a veces no tienes los recursos para hacer ese grado universitario que tienes, quizás no tienes los recursos para levantar ese ministerio que quieres levantar, quizás no tienes los recursos para llevar a cabo dicha empresa que quieres levantar. Es más, quizás no cuentas con las cualidades ni requisitos para lograr aquellas metas y propósitos que tienes en tu corazón, aquellos deseos y anhelos de tu corazón. Y es más, cuando tomaste la decisión de dar los primeros pasos, cuando te diste cuenta que todo era contrario y todo era adverso a lo que tú pensaste. Esto no deja de que Jesús esté en tu barca. Esto no quiere decir que Jesús esté en nosotros. Más bien, esta es la mayor confirmación de que Él está ahí. Y todas estas cosas comienzan para darte un indicio, para darte una señal. ¿De qué? Que la mano de Dios sea de manifestar a favor de tu casa, a favor de tu vida. Yo quiero darte esta pequeña introducción a este segmento que estamos llevando a cabo, Jesús esté en mi barca. Con estas sencillas palabras. Necesito que entiendas que Jesús tiene el control de tus hijos. Quiero que sepas que Jesús tiene el control de tu matrimonio. Tiene el control de tus estudios. Tiene el control de tu salud. Quiero que sepas que todo lo que estás emprendiendo en esta vida, todo lo que le estás echando ganas, cuando estás comenzando a dar tus primeros pasos, aunque se vea imposible, aunque se vea difícil, Él está ahí. Y estoy seguro que si Él te envió, Él te va a respaldar. Agárrate de esta palabra y comienza desde hoy a decirte a ti mismo. Jesús está en mi barca, no se va a hundir. Jesús está en mi familia, no se va a destruir. Jesús está en mis hijos y mis hijos no serán de perdición, sino para salvación. Declaralo sobre ti. Proponte la meta que tengas y declaratelo. Jesús está en mi barca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero verte en el próximo capítulo. Esto de hoy solo fue una pequeña introducción. Así que si este pequeño mensaje ha sido de bendición para tu vida, necesito por favor que lo compartas con alguien. Bendice a alguien más. Hay alguien que necesita también saber que Jesús está en su barca. compártelo. Y por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Y nos vemos en el próximo video. Mantente atento. Dios te guarde. La paz de Dios contigo.